La tercera exposición fotográfica deportiva, breves recuerdos futbolísticos. En ella se pueden ver los que están y los que ya no están con nosotros por desgracia. Hay una colección expuesta aproximadamente de unos 350 fotografías y se pueden poner más, las tengo más extensas. El problema de no poner más es porque no hay un sitio donde pueda reunir las condiciones para ponerlas todas. Porque aquí si las ponemos a una altura más ya se hace demasiado alta para la visión, sobre todo las más pequeñas, las grandes sí. Pero nuestra idea, el colectivo Rincón Minero, es seguir trabajando para la ciudad de Linares y poner una aproximadamente que tenemos cerca de 900 fotografías, o sea que nos faltan otras 400 por exponer de distintos grupos o equipos de fútbol de nuestra ciudad que no se ven reflejados porque no hay sitio material. Y bueno, otra cosa que os quería decir, esperemos que le guste a la gente que venga. La verdad que esta apuesta se pone en años alternativos. La primera se puso en esta misma sala en el año 2009. Después en el 2011 se puso la taberna Rincón Minero. Y ahora 2013, pues como digo, bien por el colectivo cultural y deportivo Rincón Minero hemos tenido la idea de otra vez llevarla a cabo y la petición que hay en la calle de la gente que otros años no lo ha podido ver y tenían ganas de que se pusiese para volver a verla porque la verdad es muy interesante, creo yo, porque hay fotografías desde los años 40 hasta nuestros días pasando por todo el equipo célebre del Linares Club de Fútbol o Club Deportivo Linares incluso otro equipo como son equipos populares o equipos que estaban federados en aquella época como puede ser el Zambrana, el San Agustín, el San José, la Victoria después hay equipos como la Ferroviaria, de aquí dentro de nuestro distrito digamos y luego también hay equipos de los barrios de Villalonga, del barrio Girón, de Santa Ana, de Santa Bárbara de todos los barrios de Linares se ven reflejados. Hay equipos de niños que ya son hombres, porque son de los años aproximadamente 1990 ya hay algunos que ya son hombresetes. Luego hay del primer campeonato que hubo del trofeo alcalde de Linares que ya se ha pasado más de 20 y tantos años. También hemos pasado ya del fútbol sala, se pasó al fútbolito también tenemos representados aquí a nuestra espalda equipos de fútbol 7 también ya, no fútbolito, sino fútbol 7 que se juega en la Garza aquí vemos el equipo de esta temporada, ya van 6 torneros que se van celebrando hay fotografías de todos ellos, tenemos otras expuestas al Linares desde el Linares Club de Fútbol, desde el Linares Deportivo en fin, hay una gran colección de muchas fotografías y espero que sea del agrado de todos los que nos visitan. ¿Cómo ha ido haciendo esta colección? Bueno, esta colección parte, yo tenía una de mis padres de los años 40 que es la que empieza la exposición, que jugaba en el Club Deportivo Comercio y es una cosa muy, que se ve, es la única fotografía que se ve a los jugadores con pañuelos en la cabeza y digo esto porque mucha gente, los chicos de ahora no saben por qué tenían los pañuelos en la cabeza, se creen que a mojar es porque les dolía la cabeza, como antes les ponían a los niños un pañuelo en la cabeza y esto resulta de que antiguamente los balones de cuero no son como ahora que ahora están la cámara incorporada, entonces con una bomba o a presión los inflan antiguamente se inflaba la cámara y se metía dentro de lo que era el balón de cuero y se ataba con una redecilla, con un cordón de cuero claro, cuando centraban y el balón venía con efecto, se le daba de cabeza como te pillara la correilla, pues te hacía sangre, ¿no? entonces lo que tenía la cabeza más sensible, como era mi padre y otros cuantos, señoras, que están en la fotografía, están con el pañuelo que ahora lo podréis ver, están con el pañuelo en la cabeza yo el último jugador que vi jugar con pañuelos fue en los años 60 en el centro de Deportes Sabadell, que estaba entonces en primera división y había un jugador que era defensa central, que se llamaba Sertucha y ese era un jugador que mantuvo hasta los años 60-70 el pañuelo en la cabeza ya no se acordaba que ya no se jugaba con los balones antiguos pero era su tradición, seguía poniéndosela y como te decía de esta colección que empieza ahí bueno, yo empecé a jugar fútbol federado en el año 66 y a raíz de aquello, fotografía que yo me hacía que no hacía mucha, por aquellos años había pocas cámaras o pocos fotógrafos, no como ahora que llamamos el móvil y la cámara como siempre pues lanzaban la fotografía y yo inmediatamente me tomaba nota y se la compraba y así empecé a hacerme una colección de las mías propias de los equipos que yo he ido pasando como por ejemplo ha podido ser el Lepanto ha podido ser el Santana ha podido ser el Santa Bárbara el Santiago, el San Agustín el San José, el Torre Perogil el Baeza, en fin, en fin, en fin de equipos que he estado jugando me he ido haciendo de ellas ¿qué pasa? que bueno, luego hay amigos que han jugado en otro equipo y me han dicho, pues yo tengo una fotografía cuando yo jugaba en tal equipo se me ha dejado, se ha escaneado y así uno atrás de otra he ido, pues bueno, aparte de la que yo he echado ya en el trofeo de segunda división de tercera división del Linares mías propias, son de mi cosecha y bueno, pues me he llegado a tener mil y pico fotografías de equipos de Linares equipos profesionales y equipos populares bueno, vamos a intentar darle la posibilidad de que la gente pueda venir y pueda verla durante toda la feria, por supuesto pero vamos a empezar desde hoy y va a estar abierta desde ahora mismo que se acaba de inaugurar cuando ya nos dé el permiso el señor concejal que ha venido, don Juanquín Robles y se quedará abierta y estará hasta las 1 y media y pueda estar desde 6 y media a 9 y media durante la feria va a estar el mismo horario lo que no sabemos si en la feria en vez de abrir las 6 y media que es un poquito pronto abrir sobre las 7 de 7 a 9 ya la gente pues le dé tiempo también ir a la feria y bueno y se se lo pase bien en nuestra feria que para eso está pero como viene mucha gente de fuera de Linares que están representados en estas fotografías yo ya lo he visto en el año 2009 en el 2011 como digo que ha venido gente de Barcelona Yuma que fue lateral derecho del Linares en segunda división en el ascenso en Puerto Llano pues está viviendo en Granada se enteró de que puse la exposición y vino a verla y al igual que ellos gente profesores ya ingenieros empresarios que estuvieron estudiando en SAFA y aquí fotografías de SAFA en las cuales tenían 14 o 15 años y hoy día pues son grandes monumentos de la cultura en España y bueno y la verdad es que cuando vienen y se ven aquí se lo pasan muy bien luego si os cuento una anécdota que es muy curiosa y es muy graciosa por lo menos para mí en el 2009 estando aquí vino un señor con su nieto entre unos 63 o 64 es muy conocido pero en fin no voy a decir el nombre y vino con su nieto entonces empezó a darle la vuelta a la exposición y cuando llegó a una fotografía se vio que estaba él y entonces dice mira José aquí está el abuelo a ver si lo ves le indicó donde estaba la fotografía y el niño con 10 o 12 años empezó a buscar en esa fotografía y el abuelo no aparecía me ves y el niño abuelo no te veo sigue sigue mirando verás como me ves y venga ya la tercera vez y dice abuelo yo me rindo que yo no sé dónde está y el abuelo señala con la dedo dice este soy yo y dice el niño joe abuelo si tienes pelo y dientes lo cual quiere decirse que ya se ha pasado la fotografía casi 30 años y es como cambia a las personas era de los años 70 con las melenas que se llevaban entonces en fin estaba con su camiseta estrechita estaba el tío el abuelito estaba hecho un deportitanato pero hoy día está ya como estamos muchos porque la edad no perdona y por muy bien que nos conservamos aquí es donde se refleja los cambios que va teniendo la persona en el tiempo y con esto estamos viendo una gran exposición además recoge muchísimos años de fútbol en Linares en algunos estuve yo hasta jugando y también bueno pues mi padre que también fue futbolista jugó en el Linares jugó en el Marto jugó en el Titán cuando el Linares desapareció y lo compraron los jugadores compraron el material hicieron el famoso y célebre Titán y lograron otra vez retornar a la categoría que habían perdido y volvieron a poner otra vez el nombre de Linares bueno para mí es un orgullo de verdad porque en mis años jóvenes también han sido deportistas y te gusta te satisface ver muchas caras gente que por desgracia ya no está con nosotros y gente que sí está unos que viven fuera y otros como ha dicho Antonio pues bueno ya son personas que tienen 50 que estamos hablando de fotografías del año 40 que han pasado 72 73 años aproximadamente por allá y como vuelvo a decir pues bueno unos ya no están y la verdad que de verdad que esto es reconfortante y además se te pone el bello de punta de ver a veces a ciertas personas que les tenían mucho cariño compañeros de instituto compañeros de colegio y bueno gente con la que has jugado y has compartido y has roto muchos zapatos mi madre lógicamente era pobre como en aquellos tiempos lo que pasaba te cosían los zapatos el zapatero de la calle Baño o de la carretera Baño Francisco el cojo el hombre se arreglaba los zapatos y otra vez a pegarle para tal árbol y le llevábamos los balones como decía Antonio a que los cosieran y no podía rematar de cabeza que de verdad que te hacía daño pero en fin que la verdad que es una gran exposición a mi me encanta y en nombre del ayuntamiento pues bueno simplemente agradecerle Antonio pues bueno que con estos detalles y estas exposiciones lógicamente también atraemos gente a Linares que es lo que nos interesa y hay que darle auge pues a todo lo nuestro indiscutiblemente como se le está dando me acabo de venir del ferial para venir a esta exposición allí estamos también con nuestra feria ya prácticamente terminada y de montar de montar todo el mundo sabe que empieza el 27 y desde aquí quiero pues desearle a todo el mundo pues que lo pase lo mejor que pueda dentro de de las dificultades que tenemos hoy en día pero bueno esperemos que sea una buena feria que vengan visitantes y que nos lo pasemos muy bien y desearle mucha salud a todo el mundo muchas gracias muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video